Amigos, en materia de economía les contamos que la agencia calificadora de riesgo Fish Ratings anunció que mantiene el grado de inversión de Panamá en triple B con perspectiva estable. Una buena noticia para la economía panameña. El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá confirmó la evaluación de la agencia que se basa en un fuerte y estable desempeño macroeconómico que ha conducido a un aumento per cápita del ingreso, soportado por políticas económicas y fiscales efectivas y la posición estratégica del Canal de Panamá, que son factores que respaldan un alto grado de inversión en ese país. Fish Ratings asume que el gobierno panameño cumplirá con el control del déficit del sector público no financiero y mantener la disciplina fiscal, que son anuncios importantes del gobierno, como la presentación del proyecto de ley que busca penalizar la evasión fiscal y la creación de un consejo fiscal. Avances que fortalecen la credibilidad económica de Panamá para la atracción de inversionistas. Bueno y a esta hora vamos a conversar con Daniel Suchar, él es especialista en finanzas internacionales, no de este tema de la buena noticia para Panamá, que Fish Ratings mantiene la calificación estable, sino sobre otro tema. Sin embargo, bienvenido Daniel. Muchas gracias Gustavo por la invitación y bueno, sí, los temas en economía tienen muchas aristas y a veces creemos que porque uno está bien, es que a veces creemos que uno es bueno y en la verdad existen otros que hay que mejorar, entonces, enos aquí para poder explicar. Pero una buena noticia para Panamá, la reclasificación. Por supuesto, Panamá es increíble, de hecho no solamente increíble que Panamá tenga esa calificación, sino que es el puntal del desarrollo, digamos, económico, crecimiento económico para la región con un 5,6% para este 2018 según el Fondo Monetario Internacional. Entonces va a ser el vanguardista de todos los países de la región. Bueno y un problema mucho mayor, que eso sí, que bueno, es contrario a las buenas noticias que se manejan en Centroamérica, que son las cifras de desempleo. Una preocupación para todos los países centroamericanos, mantener o manejar o equilibrar la tasa de desempleo como propuesta para también el fortalecimiento de sus economías. ¿Cómo son estas perspectivas? Hay perspectivas de crecimiento en las economías centroamericanas, pero también de mucho desempleo. Bueno, primero, antes que nada, el desempleo es agarrar a todas las personas que están, valga la reunión, con la edad de trabajar y que desean ser empleadas y que por supuesto no consiguen un puesto para desempeñarse. Eso se llama la gente que está en la fuerza laboral que está desocupada o sin poder trabajar. Ahí es donde vienen un poco los problemas, porque uno cree que cuando hay mucho crecimiento como Panamá, por ejemplo, Panamá tiene un desempleo alrededor del 6%, que está bastante por encima de lo que es el 4%, que es el número que uno quisiera manejar. De hecho, la economía en los Estados Unidos tiene ese 4%, ahora Panamá lo tiene por 6%, Costa Rica está por el 9%. Aquí tenemos la pantalla con datos del Fondo Monetario Internacional en cuanto a crecimiento y de los bancos centrales es las cifras de desempleo de cada uno de los países. Así como lo hablabas de Panamá. Con Panamá tenemos un crecimiento de 5,6%, pero tienes un desempleo que está por arriba. De verdad que aquí el más penalizado o el más complicado está Costa Rica según el panorama y siendo Guatemala y Nicaragua los más beneficiados hoy en día con la cantidad de gente que está desempleada, que es muy poquito, digamos, en estos dos países, Nicaragua y Guatemala. Ahora, que una economía vaya bien no significa que todo está bien, porque la economía se basa, digamos, el crecimiento es cómo va a estar la visión de la sumatoria de todas las facturas, digamoslo así, de lo que van a hacer en esos países. Y otra cosa es si se van a crear nuevos empleos para aquellas personas que están entrando a la fuerza laboral, digamos, a cada uno de los países. ¿Qué pasa en Costa Rica que vemos que tiene las cifras mayores de desempleo y tiene una economía más estable? Bueno, lo que está pasando con Costa Rica puntualmente es que Costa Rica tiene una gran cantidad de gente en la fuerza laboral que no está siendo equiparada con empleos para esa gente. Entonces, aquí el problema no es tanto la persona, sino también es el plan país que se presente para brindarle puestos de trabajo a la gente que está yendo a las universidades a estudiar. Vamos a dar un ejemplo. Uno puede agarrar y decir, bueno, yo voy a invertir en educación para que la gente sea odontóloga. Pero si de repente estamos viendo que hay una gran cantidad de odontólogos que no están ejerciendo, hay que hacer algo con la carrera de odontología. Por dar un ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas... Y eso no se está haciendo. Y eso no se está haciendo. Hay muchas carreras universitarias que se están ofertando, pero lamentablemente, como plan país, cuando la persona termine sus 3, 4, 5 años de estudio... No va a tener donde trabajar. Hay una expresión que dice, me voy a graduar de desempleado. Es muy triste esa expresión. Pero se da. O sea, hay gente que está estudiando carreras que no tienen ninguna demanda laboral. Entonces, también hay que tener un plan país en eso, ¿no? ¿Y qué políticas podrían ejercer los gobiernos de los países de Centroamérica para impulsar un poco estas iniciativas para incentivar el empleo? Claro. Una de las cosas más importantes es tener ese tipo de charlas vocacionales para que la gente sepa de que este es el... O sea, por aquí va a venir el futuro. O sea, no se vaya usted a estudiar, ¿no? O, digamos, a estudiar una carrera técnica cuando sabe que dentro de 3, 4 años no va a existir la carrera. Yo he visto todavía carreras de bibliotecólogo, carreras de secretariado, cuando hoy en día, en el 2018, prácticamente esas son puestos de trabajo inexistentes, ¿no? Entonces, una persona que uno le diga, vaya y estudie esta carrera, prácticamente lo está sentenciando a tener un desempleo forzado cuando se gradúe, ¿no? No, es difícil, ¿no? Es difícil sobre todo porque también hay políticas en los países en donde también se compite con el talento. La gente tiene mucho talento, pero tiene muy pocos puestos de trabajo. Y no solo los que estudian en la universidad, sino también las personas que de una u otra forma vienen a ejercer un oficio y no encuentran, ¿no? Es que eso es otra cosa. Dependiendo de cada país, Nicaragua, Guatemala, Honduras, ellos tienen un perfil un poco con capacidades más bajas, la gente invierte con temas de maquilas, ¿no? Entonces, si llega una persona graduada de ingeniero, o 10 para graduada de ingeniero, van a decir, pero están desempleadas. Claro, porque obviamente el país se está volcando hacia un sistema productivo, más que todo en temas de maquilas. Entonces, cada país lo que tiene que tener es la responsabilidad de poder enfocar a la gente. Exactamente, esa es la palabra, enfocar a la gente para que no haya ese desempleo que es estructural, porque hay tres tipos de desempleo, pero el estructural se tiene que ver con eso, ¿no? O sea, si la gente va a empezar a prepararse para puestos de trabajo que no van a existir, lamentablemente van a estar sentenciados a ese tema de desempleo, y por el otro lado, poder aprovechar a las personas a decirles, vea, a vocacionarlos, a mirar, por aquí van los tíos, a orientarlos, para que la gente tenga, digamos, una mejor preparación a ese futuro cercano que está llegando, que lamentablemente está, Gustavo, cambiando todos los días, ¿no? No puede entonces manejarse crecimiento económico con el desempleo, o sea, no está supeditado el crecimiento económico de un país al nivel de desempleo que tenga. No, uno usualmente, y aquí vemos la tabla, podemos hacer cualquier tipo de correlación, y al final son dos indicadores que uno puede ayudar al otro. O sea, el crecimiento puede ayudar a decir, bueno, voy a bajar el nivel de desempleo, empleo y todo eso, pero eso no quiere, eso no están atados, porque yo puedo tener una empresa que sea totalmente óptima, ¿no? Que maximice su producción, inclusive recortando puestos de trabajo y que crezca la empresa. Entonces, y ahí lo que estoy haciendo es dejando gente en la fuerza laboral desempleada, ¿no? ¿Cuál será el futuro entonces de, por ejemplo, los países centroamericanos de cara a ese reto que sería disminuir los índices de desempleo? Bueno, el desempleo se maneja por varias razones, o sea, por varias aristas se puede recortar. Uno puede incentivar a las empresas a que contraten más personal, digamos, menos calificado o más calificado, poderles subsidios a las empresas. También existe esa academia dual donde el estudiante puede ir preparándose en una empresa, entonces ya va viendo si le va gustando o no. Entonces a esa empresa se le da algún tipo de beneficio tributario para que acepte al estudiante, porque a veces tampoco no aceptan a los estudiantes. A veces quieren que tengan experiencia, pero no le dan la oportunidad de la experiencia. Y digamos, hay muchas cosas. Para las pymes, por ejemplo, que son pequeñas y medianas empresas, darle facilidades para que no tengan que pagar algún cierto tipo de tributo los primeros tres años para que ellos puedan emplear personas. Entonces, digamos, la lista es larga, pero sí está claro en que por más esfuerzos que haga la gente para atraer esa inversión extranjera, también hay que manipular de buena manera algunos incentivos internos para que estas personas lleguen a establecerse, colocar sus empresas y contratar personal. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por la orientación y también por ese apoyo y esas buenas noticias que nos da, sobre todo para que las empresas, la economía de toda la región se impulse y combata el desempleo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, y obviamente desearles todo lo mejor, que esos índices bajen para este 2018. Sí, señor. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, conversando con nosotros acá en C24 Noticias. Gracias, amigos. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más.